Hoy haremos estos deliciosos chiles rellenos, una receta facilísima que a todos en casa les va a encantar. Acompáñenme a prepararlos en dos versiones con y sin aceite. Vamos a comenzar. Vamos a limpiar los chiles jalapeños, estos ya están lavados y desinfectados. Los vamos a abrir en forma de té sin llegar hasta el final y con una cuchara o cuchillo vamos a retirar todas las venitas y semillas. Estoy usando guantes porque algunos vienen muy picosos, puedes no usarlos si tú no quieres. Continuamos con todos los chiles y así hasta terminar. El siguiente paso es totalmente opcional, si a ti te gusta que los chiles piquen puedes saltarlo. Acá en casa no comamos mucho picante así que hago siempre este paso para quitárselos. En una olla con suficiente agua pongo siempre dos cucharadas de azúcar con una de sal, una cucharada de café soluble, no creas que sabrá café pero si le va a quitar el picor y al final un chorrito de vinagre. Voy a sumergir todos los chiles, los voy a dejar solo unos minutos hasta que cambien muy ligeramente de color. No quiero que se suavicen demasiado y comiencen a deshacerse. Y para los valientes que les gusta muchísimo el picante, pueden hacer tortitas capeadas de semillas y venitas de chile. Las he visto pero jamás las he probado. Pero cuéntame si a ti te gustan. Por este lado ya pasaron unos 6 minutos, los chiles cambiaron muy ligeramente de color. Vamos a retirarlos del agua y a dejar escurrir por completo. Y créanme que esta agua huele y sabe súper picosa. Ya los chiles están secos a temperatura ambiente. Vamos a llenarlos de nuestro guiso preferido. En esta ocasión los haré de queso. Acá donde vivo se le llama queso de hebra pero es quesillo o tipo Oaxaca. Y también haré algunos de picadillo. Hay que dejarlos bien rellenos pero que no sobresalga tanto el guiso. O sea que puedan cerrar un poquito. Y una vez que están listos vamos a pasarlos todos por harina de trigo. Espolvorea muy bien para quitar el exceso y reservalos por un momento. En un bol vamos a separar claras de yemas. Yo siempre uso un huevo cada dos chiles si son grandes o tres si son medianos. En esta ocasión voy a usar 6 huevos. Una vez que estén separados voy a poner media cucharadita de cremor tártaro a las claras. Que me ayudará a mantenerlas más tiempo. Esto es opcional. Vamos a batir a velocidad alta hasta que haga picos duros. Una vez listas las claras voy a poner solo 4 yemas de las 6 que usaré. No pongo nunca todas porque la mezcla se baja mucho más rápido. Voy a batir ligeramente hasta integrar. Vamos a pasar los chiles a sumergirlos por la mezcla. Vamos a envolverlos muy bien y por mientras yo ya tengo suficiente aceite en un sartén hondo donde los vamos a freír. Con una cuchara hay que ponerle un poquito de aceite por encima y así se van a cocer mucho más rápido. Una vez que tengan un color ligeramente dorado vamos a voltear tomándolo del tallito con mucho cuidado de no quemarte y con mucho cuidado también para que no se desprenda. Miren por este lado ya están bien doraditos por ambos lados. Vamos a retirar del sartén. Hay que ponerlo sobre servilleta de cocina para absorber el aceite. Vamos a repetir el mismo proceso hasta terminar todos los chiles. Y miren por aquí ya quedaron listos, deliciosos, pero reservé dos chiles para capear pero sin freír para los que estamos cuidando un poco las calorías. Esta es una buena opción. Pondré en un sartén un poquito de aceite en aerosol. Cuando esté caliente pondré una cama de capeado. Encima aclaro el chile. Cuando esté ligeramente dorado vamos a envolver con mucho cuidado y como sigue ligeramente crudo voy a poner un poquito de agua para generar calor y vapor. Y cubrir con una tapa un minutito así quedará totalmente cocido. También puedes sumergirlos en alguna salsa. ¿Qué te parece esta opción? No queda para nada grasoso y están súper ricos también. Te lo dejo como opción. Puedes hacer cualquiera de las dos que más te guste. Acompaña estos chilitos con tus guarniciones favoritas. Nosotros aquí en casa nos gusta mucho el arroz rojo, que no falten los frijolitos y por supuesto las tortillas para los que les gustan los taquitos de chile capeado. Espero que muy pronto puedas hacer esta receta, me cuentes qué te parece. Muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final. No olvides suscribirte y regalarme un like. Buen provecho y ahora sí nos vemos para la próxima.